Música Bueno Paola, otra vez por acá, ¿cómo estás? Bien, muy bien ¿Qué vas a hacer hoy? A saltar por, no sé, quinta vez Quinta vez, ¿reparada para hacer el curso? Voy a ver Como el viejo Luis Listo testamento Listo Ya, ya terminé ¿Nos vamos para el avión? Sí, ya ¿reparada para saltar después de una larga espera? Sí, todo el día, pero bueno, ya Qué rico, bueno, vámonos Otra vez por acá Ahora, una vez más por acá ¡Gracias! 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 Pao, ¿qué tal? Muy rico, muy feliz ¿Cómo lo sentiste esta vez? Mejor, aunque no sé, bien Pero creo que me falta ya La próxima yo creo que sí lo puedo hacer sola, no sé Me sentí mejor ¡Super bien! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! ¡Así es! ¡Felicitaciones! Gracias por ver el video.